Y desde hoy, durante un plazo de tres días, WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, va a permanecer bloqueada en Brasil. Es la segunda vez que ocurre en menos de cinco meses. ¿Y cuál es el motivo? Pues la negativa de la empresa de revelar la información de usuarios relacionados con investigaciones sobre narcotráfico.